Después de la reactivación económica en Medellín, impulsada por su administración municipal encabezada por el alcalde Daniel Quintero, hoy se siente un aire nuevo en las terminales aéreas después de la inactividad a causa de la pandemia, tras el informe de operatividad del mes de septiembre con respecto al año 2019. El gerente general del aeropuerto Olaya Herrera, Jesús Sánchez Restrepo, dijo que la terminal cerró el mes con un reporte de 30.883 itinerarios, con un promedio del 30% en la movilización de pasajeros y con 3.969 operaciones aéreas, lo cual significó una recuperación del 65% respecto al año pasado. Podemos dar un balance muy positivo. Hemos tenido ocupación del 30% el promedio entre llegadas y salidas de pasajeros en las aeronaves y más de un 50% en el número de operaciones comparativamente a las que teníamos antes del COVID. Esto es un mensaje muy esperanzador porque las cifras están mostrando signos de reactivación y al activarse el sector del transporte aéreo se activan otros sectores de la economía de la ciudad, del departamento y del país. Algunos de los destinos seleccionados por los viajeros tanto para ingresos como salidas son Pereira, Bogotá, Cali, Nuki, Barranquilla, entre otros. El aeropuerto José María Córdoba llegó al 15% de operatividad con 88.249 viajeros con destinos como Bogotá, Cali, Barranquilla, Cartagena y Nueva York. Por otra parte, el gerente general reiteró la importancia del cumplimiento de las normas de bioseguridad para seguir volando seguros, haciendo énfasis en el distanciamiento en las filas, el uso permanente de las mascarillas y el lavado constante de las manos.